La situación inmejorable la que parece atraviesa ahora el equipo después del gran partido y esta me imagino que debe ser la estela y la dinámica del equipo, ¿no? Sí, no, creo que desde que empezamos la temporada siempre fue esta la línea y eso, ahora estamos teniendo más suerte de cara a portería, tanto en casa como fuera y eso, esta es la línea a seguir. El resultado acompañaron prácticamente distinto con un golpe de efecto. Sí, no, sabíamos que era un partido muy complicado, ¿no? Y un campo que el equipo local no había perdido todavía y eso, no, teníamos un golpe encima de la mesa y fue el último partido de la jornada y ya sabíamos lo que podía pasar. El domingo ya otra cosa diferente, ¿no? Mirandé es otro tipo de equipo. Sí, otro tipo de equipo, ¿no? Bueno también a mí creo que tienen la oportunidad de ver uno o dos partidos y eso, ¿no? Un equipo más o menos vasco, de vuelo directo, la segunda jugada y eso, va a ser un poco otro partido complicadísimo que nadie piense que va a ser fácil porque no va a ser fácil. Pues hablábamos con tu compañero de la competitividad del equipo y de la competitividad que hay por jugar en el once y lógicamente ante la baja del Ulloa adquiere más relevancia tu presencia, ¿no? Hombre, eso, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Esta es la línea a seguir, ¿no? El mister está cambiando siempre un jugador, otro arriba, por las bandas y eso, ¿no? El que sale está haciendo bien y el que entra igual. Hay competencia en el equipo y eso, ¿no? El bueno de eso todo es que el que entra está ahí siempre mordiendo. ¿Te mantienes como Pichichi? Segundo máximo goleador de la categoría de momento, ¿no? Sí, ¿no? Ojalá que el domingo pueda meter un bolito y ayudar a mi equipo a estar ahí, ahí arriba. ¿También, incluso, asignaturas pendientes como la portería a cero en los partidos consecutivos? Sí, no, eso creo que fue el primero partido fuera que nos hemos encajado, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Se ve el trabajo que está haciendo el equipo, tanto ofensivamente como defensivamente. Y creo que fue uno de los partidos más completos que hemos hecho este año. ¿Cómo son las cosas, Bertha? Según el resultado del ECHI, ¿podremos jugar el partido del Grandes por el liderato, eh? Sí, no, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Que es ganar el partido en casa y no perder puntos aquí. Sí, tenemos que hacer de nuestro estadio un forte y con la ayuda de la afición, eh, intentar que no se escape el punto de aquí. ¿Te dice algo el hecho de que este arranque que ha tenido en Almería es el mejor que hasta el momento ha hecho en la historia? No, sinceramente ahora mismo no, ¿no? Creo que tienes que valorar eso al final de temporada. Y, pero el bueno de todo es que el equipo está muy bien, está jugando un fútbol bueno y está haciendo golpes. Si ya de por sí, con toda la dinamita que hay arriba, para como también se hará circunstancia que el apoyo viene de la defensa, pues mejor todavía, ¿no? Sí, no, eso, ¿no? Cuando los delanteros no hacen golpes ya tenemos los centrales para ayudarnos, ¿no? Pero eso es bueno para el equipo también. Todos los goles son positivos, pero cuando valen puntos, como estáis en tu caso, marca goles decisivos, más todavía, ¿no? Sí, más todavía, ¿no? Y sobre todo si vienen de los centrales, ¿no? Hay veces que los delanteros no estamos muy acertados y eso, ¿no? Tenemos la ayuda de los defensores. Charles, en ese último partido en casa hubo discrepancia por parte de un sector de la afición. Yo imagino que lo deseable por parte de todos es que haya una unión y sobre todo una comunión equipo afición, ¿no? Sí, no, ojalá, ¿no? Ojalá que creo que el último partido en casa hubo medido 5.000 y pico. Sí. Ojalá que a cada partido que pase la gente se vaya animando y consigamos meter a más gente. Seguro que apoye al equipo, ¿no? En momentos duros, ¿no? Sí, no, eso, lo importante es que venga más gente y que animara al equipo. Y que seguro que cuando salgan del partido van a disfrutar del equipo. Gracias. Chao.